Mi cariño como el mío, que me sentencian a muerte, ay, por tenerlo repartido y a las doce en la mañana. Me vinieron a un llamar, dos paredos y yo negro, y yo me tuve que entregar a que en la manita yo en el evangelio, y yo la pongo y aunque me muera. Ay, porque yo no había amatadito a nadie, aquella noche y en la carretera, y los tormentos de lina y la duquera, no se los mandaban ya mis enemigos. Ay, me despertaron con clave y canela, me despertaron para darme el martirio, mi noche y mi día. Mi noche y mi día, ay, mi lunita clara, que con lo mucho que yo no la quería, que con lo mucho que yo no la quería, se va sin volver la cara. Ay, me despertaron con clave y canela, me despertaron con clave y canela, me despertaron con clave y canela. De Badajo yo me he venido, yo me he venido de Badajo. Ay, con mis niños de la mano, que es lo que es Camelo, yo de Badajo, yo me he venido de Badajo. Con mis niños de Badajo, que es lo que es Camelo, yo me he venido de Badajo, yo me he venido de Badajo, yo me he venido de Badajo. ¡Gracias!